El sector informal ha sido uno de los que más ha crecido con el surgimiento de nuevos emprendimientos. Sin embargo, hay muchos que están planificando cómo emprender, por lo que es importante crear un plan de negocio para luego llevar a cabo dicho emprendimiento. Los estudios de negocio y los estudios de viabilidad de cada negocio te van a arrojar resultados. Es decir, resultados que van a permitir describir cuáles son los pros y los contras que pueden haber en un negocio. Es decir, todo lo positivo que puede ser en ello. Claro, a todo y cada uno de ellos habrá que ponerle empeño. No es de crearlo, ya tengo el negocio, pues entonces ya la hicimos. No, sino más bien la idea es que podamos de manera efectiva hacer un pequeño plan de negocio que nos permita ver cómo estamos en el nivel de nuestra inversión, de nuestro capital, ¿verdad? O cuál es nuestro, claro, el capital humano y el capital de nuestra decisión es el principal, ¿verdad? Para el emprendimiento. Sánchez dio a conocer la importancia que los negocios estén legalizados. Pasar al sector del régimen de cuota fija, por ejemplo, porque los negocios en gastronomía, en venta de bisutería, en el caso nuestro, pues de papelería e impresiones o publicidad, como se quiera llamar, ¿verdad? Debemos registrarnos en, primero, en nuestra, la más cercana, pues, porque a nivel nacional, pues, es decir, visitar la delegación de la Dirección General de Ingresos, ¿ya? Y establecer, por ejemplo, una cuota fija, ¿verdad? Según el nivel del negocio, ¿verdad? Y entonces, es decir, ahí es solamente, pues, con la presentación de nuestra, de nuestro respectivo tipo de negocio, ya la característica que este tiene, nuestra cédula de identidad, ¿verdad? Y ahí tendremos la asesoría directa de la apertura del mismo, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez Y aquí, pues, con la presentación de nuestra, de nuestra